Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día muy especial. Fíjense que me acabo de tirar la noticia que falleció uno de mis escritores favoritos, Milan Condera, que fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes escritores del siglo XX. Para mí era un candidato natural al Premio Nobel de Literatura que nunca recibió en vida. Él nació el 1 de abril de 1929 en Bruno, Checoslovaquia. A lo largo de su vida, Condera exploró temas complejos y profundos, examinando la condición humana y las condiciones a través de sus obras literarias. Miren aquí, tengo uno de los libros de Milan Condera, que se llama La Ignorancia. Está excelente, es uno de los libros de él que a mí me encantaban. Su habilidad va a retratar las complejidades de las emociones humanas y su profundo conocimiento de la historia y la cultura europea se reflejaron en sus escritos. Condera combinó la reflexión filosófica con la narrativa apasionante, creando una mezcla que cautivó a los lectores en todo el mundo. Este es otro de los libros de Milan Condera, que me fascina. Este se llama La Identidad. Y la verdad es que a lo largo de su carrera, Condera recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Kafka en el 2009, que honra a los escritores excepcionales en lengua alemana. Miren, este es uno de los libros favoritos, el libro de los amores ridículos. Este es un libro extraordinario de Milan Condera. Yo les invito a que lo vean, que lo busquen. La verdad es que su literatura es excelente. Con la partida de Milan Condera, el mundo literario pierde un talento excepcional y a un pensador profundo. Su legado perdonará a través de sus obras, que seguirán inspirando a generaciones futuras para explorar la complejidad de la existencia humana. Miren, este también está excelente. Se llama La Despedida de Milan Condera. No, la verdad es que para mí es uno de los autores de cabecera. Para mí era un escritor fundamental para entender esa complejidad humana, esas relaciones que se dan entre los hombres, las mujeres, la sociedad. Lamentablemente hoy partió este gran escritor y celebremos en vida su contribución invaluable al mundo de las letras. Y como lo he dicho, lo mejor para un obituario o un natalicio de un escritor es leerlo. Este se llama La Broma. Y habla del estado totalitario de la Unión Soviética y esa parte donde la manipulación de las ideas hace sufrir muchas veces a la gente. La Fiesta de la Insignificancia, este es otro de los libros de Milan Condera. También tengo aquí leído La Lentitud, La Lentitud de Milan Condera, es otro de los que he leído de él. Y bueno, El Telón. Este es un ensayo también muy, muy interesante. Yo les invito a que lean a Milan Condera. Amigos, eso es todo por hoy. Tristemente hoy falleció uno de los grandes, Milan Condera.